Pequegenios presenta Los colores en inglés Colors Hola Pequegenios Hoy aprenderemos los colores en inglés Así que pongan atención Empecemos Rojo Red Red ¿Pueden decir? Red Continuamos con el azul Blue Blue ¿Pueden decir? Blue Repetimos Rojo Red Azul Blue Muy bien chicos Continuemos Ahora sigamos con el color verde Green Green ¿Pueden decir? Green Negro es Black 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 ¿Pueden repetir conmigo? Black Repetimos Verde Green Negro Black Continuamos con el color blanco White White ¿Pueden decir? White Es el turno del color amarillo Se dice Yellow Yellow ¿Pueden decir? Yellow Repasemos Blanco White Amarillo Yellow Perfecto Pequegenios Ahora continuemos El siguiente color es el rosa El siguiente color es el rosa Se dice Pink Pink ¿Pueden decir? Pink Pasamos al color anaranjado Orange Orange ¿Pueden decir? Orange Realmente lo están haciendo muy bien Repetimos lo aprendido Rosa Pink Anaranjado Orange Vamos muy bien Estamos aprendiendo muy rápido Sigamos con el color marrón Se dice Brown Brown ¿Pueden repetir conmigo? Brown Ahora es el turno del color violeta Que en inglés se dice Violet Violet ¿Pueden decir? Violet Y por último el color morado Se pronuncia Purple Purple Genial Pequegenios Repetimos Marrón Brown Violeta Violet Morado Purple Excelente Pequegenios Ahora repetimos todo juntos Rojo Red Azul Blue Verde Green Negro Black Blanco White Amarillo Yellow Rosa Pink Anaranjado Orange Marrón Brown Violeta Violet Morado Purple Han hecho un trabajo fantástico Sigan practicando y divirtiéndose Nos vemos en el próximo video Y si te gustó nuestro video No te olvides activar la campanita Suscribirte Y regalarnos un like